Auspicia este segmento del Valle Estudio Inmobiliario. En pleno barrio Chauvin, nos encontramos con este chalet de tres ambientes en PH, con amplio jardín propio al frente y cochera semicubierta para dos o tres autos, y cuenta con 72 metros cubiertos y 116 metros descubiertos. El chalet se distribuye en Living Comedor al frente, amplia cocina comedor, dos dormitorios, baño con ducha, patio con parrilla, lavadero cubierto y un tercer cuarto con dependencia. La propiedad cuenta con muy buena ventilación y sol todo el día, ya que todos los ambientes cuentan con ventanas orientadas hacia el sol. Este PH se comprende solo por dos unidades funcionales completamente independientes, Lo más importante, preste atención al valor de esta propiedad de tres ambientes en pleno Chauvin. 120.000 dólares. Hay posibilidad de tomar en parte de pago un inmueble de menor valor hasta 80.000 dólares. Auspicio este segmento del Valle Estudio Inmobiliario. Comuníquese al 223-520-5547. Quality Concerto del Valle Estudio Inmobiliario. Inmobiliario.